En primer lugar, hago llegar mi saludo muy respetuoso al doctor a Bimael Guzmán Reynoso, a la profesora Elena Iparaguirre Reboel, que hoy están con nosotros, nos acompañan en esta reunión que considero es un triunfo de nuestro pueblo, es un triunfo en la lucha por su derecho a la libertad de opinión. El libro que nos convoca a ser presentado esta noche es una compilación de los manuscritos del doctor A Bimael Guzmán, hecha por la profesora Elena Iparaguirre. Son manuscritos que contienen la estrategia legal de defensa política en la lucha por la libertad de más de 5.000 prisioneros políticos y prisioneros de guerra. En toda sociedad que ha pasado por un proceso de guerra interna, debe ya, y en nuestro caso en nuestro país considero, ha llegado el momento de entrar a un proceso de solución política a los problemas derivados de la guerra, a una amnistía general, a una reconciliación nacional.